La Policía Militar del Orden Público en San Pedro Sula rescató a un menor de 7 años de edad que había sido raptado en Ciguatepeque. La acción ocurrió tras recibir una alerta en la terminal de autobuses de la capital industrial, informaron los elementos policiales. La Policía Militar dio un buen resultado en horas de la mañana, rescatando a un niño menor de edad que había sido raptado en el sector de Ciguatepeque. Posteriormente se trasladó a la instalación de la Policía Militar para poder ser verificado por el doctor y también para ser entregado a los familiares. ¿Cómo ocurre la acción al momento de que es alertada los efectivos de la Policía Militar? Es correcto, ya hace varios días se había interpuesto denuncia por parte de los familiares de que el niño iba a ser raptado en el mercado de San Juan de Ciguatepeque y se alertaron a las unidades de inteligencia e investigación de la Policía Militar para poder dar el rescate del menor de edad y gracias a Dios hoy en horas de la mañana y también por medio de una alerta de un ciudadano que trabaja en el transporte público dio alerta a lo que es a los cuerpos de seguridad que se encontraban en el sector, específicamente la Policía Militar y ellos actuaron y pudieron rescatar al niño. ¿Importante la acción de la ciudadanía también al informar oportunamente a la policía? Es correcto, recuerde que cuando una persona es raptada la persona va a tener síntomas de nervios, va a llorar si es un menor de edad, va a estar en contra de la persona que lo lleva, entonces la población debe estar atenta también y poder denunciar a estos hechos. ¿La presencia de la Policía Militar también es importante en los puntos donde hay mayor movilidad de personas? Es correcto, recuerde que la gran central metropolitana se mueve todo lo que es la población que viene a trabajar a las maquilas o va para otros departamentos y hay bastante ofensión de personas. ¿En qué condición se encuentra el menor? Vemos que está siendo evaluado. Es correcto, actualmente está siendo evaluado por el doctor y posteriormente va a ser entregado a los familiares. A simple vista se encuentra estable. Recuerde que siempre va a tener daños psicológicos porque él venía en contra de su voluntad que lo traían hasta el sector. ¿Y la persona que iba acompañándolo? Hasta el momento se sigue dándole búsqueda porque supuestamente él no era familiar del niño y se sigue dando la búsqueda para poder capturarlo y poder ser presentado lo que es al Ministerio Público por este delito. ¿Se trataría de algún tipo de red o organizaciones que trabajan en estas temáticas? Recuerde que hay muchos ilícitos y posteriormente lo que es la trata de personas, ¿verdad? Que estas menores de edad son raptados, posteriormente son trasladados a otros países para cometer varios ilícitos con ellos. ¿De esta manera también el fortalecimiento de las acciones de la Policía Militar es importante? Recuerde que siempre trabajamos en pos de la seguridad y la paz de la población y estamos en lucha contra el crimen organizado y otras estructuras. Les informó Cristian Gutiérrez.